La canción es que cambia de radio desde siempre En el caso me detiene y me detiene Y no me detiene Y no sé si es la mano, no sé si hay Y no ves en ti, no ves en mí No sé si hay que estar en la mano No hay ninguna explicación, hasta que se congo ¡Aquí tú lo va a llamar! ¡Aquí tú lo va a llamar!